Ocho y ocho en el gobierno de la mañana, martes treinta de enero, penúltimo día de este mes con el que inicia el año dos mil veinticuatro. Sí, va. Y vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios a presentar al cumpleañeros, hoy está de cumpleaños, Fernando Ramírez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Felicidades, hermano! La picadera, la picadera, la picadera llegó un día por adelantar. Vamos. Vamos a hacer un retweet. O sea, que Fernando, yo tengo un problema. ¡Uno! Nada más, aprotame, ¿está bien? Aquí tenemos una carrea. Ajá. Ya él me alcanzó. ¡Ay, cómo! Pero yo dentro de... Casi te rebasa. Dentro de seis meses. Casi tú le rebasas los años. No, no. Pero él está bien abatido que tuve. Yo soy encargada. Dentro de seis meses. Yo le paso de nuevo la acción y consuelo. A Fernando que Diuca le tiene dos peinados gratis en su establecimiento. ¡Bien! No crea que... ¡Bien! No crea, mira. No, con Blower. Con los sueños de seis. Los tratamientos. El peinado de la barba. No, pero no crea, mire. Tú sabes que yo soy... A mí me encantan los puros. Y en una actividad de puros que hizo una persona. Puros e impuras. Una fumadera. Sí. Una fumadera. Hicieron unos premios, unas rifas, una cosa. Con la boleta. Te sacan de una redecilla. No, yo me saqué un lavado de cabello. El primero que sacaron. Ahora, tú... ¿No decías que hemisferio del cuerpo debía estar el cabello? ¡Claro! El primer premio que sacaron. Vale algo. Para Fernando Ramírez, un lavado de cabello. No decías que hemisferio. Que cruel. Ah, sí. Como una especie de burla. No, tus compañeros te felicitamos, hermano. Salud. Felicidades, Fernando. Gracias, de verdad. Que por favor sea un poco menos necio en este nuevo año, calendario que viene. Salud y vida. No te prometo, pero lo intentaré. Lo intentaré. Bueno, miren, gracias de verdad, gracias de verdad. Llegué a los sesenta y uno. ¿Cómo? Me alcanzó, pero yo le paso a ir. Sí, sesenta y un años de una lucha constante, permanente, por sobrevivir. Yo le digo a mis amigos que yo salí de Bánica en una condición de exiliado económico. Y esa condición todavía persiste. Yo sigo siendo el mismo exiliado económico que salió de Bánica. Una de las mayores virtudes que tú tienes, Fernández, es que te has traducido, porque tengo muchos años conociéndote. Sí, hace mucho. Así es. Al nivel de aprecio que te tengo. Muchas gracias. Es que tú nunca en la vida has negado tus orígenes. Así es. Y te sientes. O lo mejor. Hizo de eso una marca. No, no, no. Es que él y Héctor Gómez han hecho una marca. Una marca positiva. Una sociedad como esta. Cuando es día alcántara lo niega y lo niega y lo niega. Diez, diez de un sitio que se llama Arroyo Grande. Oye. Un poquito más lejos de Bánica uno. Yo le digo a la gente que yo. Aunque usted no lo cree. Usted no lo cree. Yo le digo que a la gente que yo nací y me crié a la orilla del mercado nuevo. Pues yo nací. ¿Es verdad? Sí, ahí en la sursa. En la sursa. No, es que no. Un ejemplo. Ahí cuando tú observas la familia que nos dedicamos. Y ahí salió Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. La familia Guílamo. Sí. La familia Santana. Sí. La familia Romero. Sí, pero. La familia Martínez. Uno de los mejores uno de los mejores médicos, médico, ortopedista, es Rafael Martínez, el doctor Rafael Martínez. Sí. Entonces, o sea, nosotros nos sentimos orgullosos. Vivimos una época y y de verdad que me siento orgulloso de mi origen, de mi barrio y de la formación que puse. De Bánica también hay muchas personalidades que se han destacado. De Bánica también que vienen de Bánica. Este que murió, creo que murió recientemente el poeta Manuel Mora Serrano, ¿verdad que se llama? Ay, sí. Viene de allá. El hombre de la ciguapa. Viene viene de Bánica. Ese muchacho que ganó ahora con el Licei. Aunque él. Gilbert. Gilbert no es de Bánica porque. No, pero su papá, su papá, su papá se formó allá. Y su papá es un baniqueo. Hector, don Héctor. Y hermano de Héctor, sí, Héctor Gómez, el editor deportivo de aquí de la Z. También reivindica a sus orígenes. Que nació y se crió en Bánica también. Así es. Reivindica a sus orígenes. Y hay ha luchado mucho por Bánica. Y hay otros periodistas destacados. Ustedes conocen, por ejemplo, supongo que Susana la conoce muy bien. Alicia Custal. Pero claro. Alicia Custal. Claudia Díaz. También. Claudia Díaz. Esta muchacha Alcántara también. Alicia Custal es de Bánica. De Bánica. Mi prima, Alicia Custal. Claro que sí. Esa es mi hermana, Alicia. Sí. ¿De dónde salió ese Custal? El Custal salió, tú sabes que esos pueblos de la frontera tenían algunas especies, por ejemplo, una planta eléctrica. Para operarla, había que mandar una gente de fuera. Claro. Y mandaron, bueno, por lo menos, Willy Rodríguez, ¿sí? Que Dios lo tenga en la gloria. Tenía unos familiares en Bánica, tiene, que todavía viven en Bánica, los apellidos Brens. Claudia Díaz, una periodista destacadísima que vive ahora mismo en Estados Unidos, es de allá. Sí, sí. Son muchos los baniqueros que se han destacado. Adriano Sánchez Roa. No, Adriano es de comendador. Pero es de comendador. Yo hablo del mismo Bánica. Del sitio. Que los baniqueros tienen una particularidad. Muchas gracias. Que yo les critico y es que tú no oyes a un baniquero decir que Delia es piña. No, no, no. Es como un matero decir que San Juan. No. No hay forma de un matero diga que San Juan de los malos. Hay problemas. Te las matas, sí. Entonces los baniqueros son de Bánica. Le pasaba a la gente de Ocuelo de Bánica, tenían ese lío hasta hace poco. Los baniqueros son de Bánica. Bueno, me dice Karina que ya tengo que. Casi, tres minutos, dale. Aprovechalo. Que estoy terminando mi comentario. Aprovechalo, 180 segundos de intensidad, dale. Dice Karina que estoy terminando mi comentario. Desata tu furia en 180 segundos. Ay no, claro que no, y mucho menos un día como hoy en día especial. Miren. Así es. La verdad es que para analizar la realidad política es como difícil para nosotros lo que hemos estado involucrado en con compromisos políticos. Yo soy un comprometido políticamente. Nunca lo he negado. Negarlo sería faltarle respeto a los que conceden el honor de escucharnos y de vernos todos los días. Yo tengo un compromiso político asumido hace muchísimos años con el partido de la liberación dominicana y específicamente esta vez con la candidatura de Abel Martínez. Cuando Danilo Medina en algún momento dijo que refiriéndose a la alianza, que era una alianza rara, tenía toda la razón. Danilo es un zorro político. Él sabe lo que estaba diciendo, a qué se estaba refiriendo. Y los acontecimientos últimos dan la razón y hasta traen confusión. No sólo a los miembros de la alianza, sino a otros actores políticos. Trae confusión y cualquier cosa que suceda, tratan de aprovecharlo de un lado o del otro. Por ejemplo, hay alianzas en las provincias, en algunas provincias, para candidaturas senatoriales comunes. ¿Cómo se dieron esas alianzas? Bueno, esas alianzas se dieron después de mucha presión, porque lo que se intentaba primero era una alianza municipal y dejar pendiente la discusión para una alianza congresual, sobre todo para senadores más adelante. Sin embargo, la presión de algunos grupos obligó a que en algunas provincias se llegara a acuerdos para las senadurías con antelación. ¿Cómo se llegó a ese punto? Bueno, cediendo una senaduría aquí, para que me cedan esta senaduría allí. Por ejemplo, San Juan de la Maguana, uno de los que más presionó fue Félix Bautista, que es un político de pie a cabeza, dedicado a eso. Félix Bautista presionó para ser el candidato de la alianza en San Juan de la Maguana, y a cambio, él estaba ofreciendo el apoyo a Lenín de las Rosas, para la alcaldía. Se logró esa parte, pero no, lo que se ve es que fue uno por uno, senaduría por alcaldía, pero no fue así. Fue senaduría por senaduría. Por ejemplo, Puerto Plata. Para que Walter Musa encabezara la boleta en la senaduría, hubo que ceder entonces la senaduría de San Juan, que tenía el PLD un candidato, y que lo retiró para apoyar entonces a Félix Bautista, pero a cambio de otro, otra senaduría, no a cambio de alcaldías. O sea, lo que se está haciendo, y se hizo no solo entre San Juan y Puerto Plata, en la provincia de Santo Domingo. Le dé ganó un senador, entonces. Sí. Porque no tenía ninguna posibilidad en San Juan, realmente. Bueno. Feli no tiene competencia. Sí, pero eso se discute, porque si tú divides el voto, y ahí eso han dicho muchísima gente, cuando, si tú divides el voto y deja que el PRM unido, bueno, pues el PRM tiene mucho más posibilidades de alcanzar la senaduría. Ahora, si tú juntas el voto, ya las cosas cambian. Pero es que Feli es el candidato del PRM también. No escrito, pero es así. Ah, bueno. Para que tú lo sepas. Esa parte no la sabía. Es así. Es así. Eso no es así. Bueno, esa parte no la sabía. No, no, no. Eso es falso. Él mismo lo sabe. Eso no es así. Bueno, en el Gran Santo Domingo, se cede la senaduría de la capital, del distrito, por la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Le damos a Omar, a la fuerza del pueblo, el distrito nacional, y Cristina, en cabeza la boleta senatorial, en la provincia social. Senaduría por senaduría. Eso también. Por eso es lo que estoy diciendo. Sí, bien. ¿Qué es lo raro? Y por ahí comencé, y ya me dice el amigo aquí que tengo que cerrar. ¿Qué es lo raro de todo esto? Como lo planteaba Danilo. Que esas candidaturas, hay mucha gente que no entendió cuando todo esto se hizo, y ya ni yo mismo lo entendí. Y hay cosas que todavía yo no entiendo. Por ejemplo, Cristina Lizardo subió a una guagua y le levantaron la mano, se levantaron la mano a ella y a Lionel, en una actividad. Bien. Sí. Ay, qué tal. Y estaba también el candidato alcalde de Santo Domingo. Carlos Usman, Carlos Usman. No. No. De Santo Domingo. Ah, este, este, perdón, es Julio Romero. Julio Romero. Ahora, ¿qué pasó en Santiago? Porque en Santiago me dicen que no le permitieron... Julio Romero. Julio Romero, que es primo de Felipe. Entonces, ¿qué más pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí en Santiago? Julio Romero, que es primo de Felipe. Pero sigue, porque quiero saber. Pero, ¿qué pasó en Santiago? Entonces, le levantó la mano. Síguelo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Entonces... No, eso ha sido aprovechado. Claro. Claro. Por actores políticos de diferentes puntos. Por ejemplo... Pero, ¿qué pasó en Santiago? Por ahorita, por ahorita. Pero yo voy para Santiago. Que ya le está terminando. Yo voy para Santiago. Si algo ha caracterizado a la senadora, yo siempre le voy a decir la senadora, a Cristina Elizaldo, es su lealtad. Claro. Al partido de la liberación dominicana. Que eso... A profe. ¿Y qué tiene? Nadie nunca. Yo no veo dónde tú quieres llegar. Pero deja que te llegue, deja que te llegue. No quiero que te... Acabe el tiempo sin decir. Aguanta, que falta poco. Está desesperada. Sí. Falta pocas décadas. Quiero ver el final. Aguanta, que falta poco. Lo digo porque desde diferentes ámbitos, y hay muchísima gente de los amigos de la fuerza del pueblo, nuestros queridos aliados, para que no tememos, pongan mal, han querido como aprovechar eso, y el mismo PRM ha querido aprovecharlo, y el comentario de mi querido hermano Manuel Conde habla claro de eso, de decir que quieren desmontar la candidatura de Abel Martínez. Eso no es cierto. Yo sé que no es cierto, y eso no es posible tampoco. ¿Que no? No, para nada. Si hay una candidatura fuerte de un partido, es la candidatura de Abel Martínez. ¿Qué pasó en Santiago? Pero espérate que... En Santiago, el pasado sábado, Abel Martínez y Víctor Fadul hicieron una apoteósica... Sí, apoteósica. Apoteósica caravana. Suena bacano. Sí, apoteósica caravana. Sí, apoteósica caravana. Que hay que diferenciar entre las caravanas que hace el presidente de la república y lo que hacen los partidos de oposición. No, porque para el presidente de la república y toda esa cantidad de estructura que lo acompaña donde quiera que va, hay muchas más facilidades. Inclusive hay unas comunicaciones internas entre las instituciones del Estado donde se invita de manera cordial a los empleados públicos a que asistan a las actividades del presidente. Pero si usted no va, no va a pasar nada. Estaba grande la caravana de Santiago. Ya, se quedó por la próxima vez. ¿Qué pasó con Fadul? Ya, se quedó por la próxima. ¿Qué pasó con Fadul? Fadul es el candidato a vencer en las próximas elecciones del 18 de febrero. En este momento, y en este momento, Fadul tiene muy por encima... Y mira que yo no hablo de números... No se quiso reunir con Leonel. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa con la candidatura de Fadul? La jarolínea. Santiago, que es una sociedad que es distinta a las demás. Santiago siempre marca la diferencia. ¿Sí? ¿Qué quiere preservar Santiago? El legado de Valentín. A Valentín le marca la diferencia. El trabajo que ha hecho Abel Martínez en la ciudad de Santiago, que hoy es referente no solo... Bueno, compárenla con cualquier municipio. Con cualquier municipio. Con cualquier ciudad de la República Dominicana. ¡Compare a Santiago! ¡Compare a Santiago a ver si es igual! Visite Santiago por todos sus lugares. Los santiagueros, te estoy respondiendo, no van a cambiar. Es eso que ha hecho Abel Martínez. Esa transformación que ha hecho Abel Martínez. Ahora, esa transformación que ha hecho Abel Martínez en Santiago, será trasladada a todo el territorio nacional, porque este país necesita un agente como Abel Martínez. ¡Quévatelo cundo! ¡Quévatelo cundo! Gracias por ver el video.